No estoy de acuerdo con la bajeza que pasó el viernes en la noche con filtrar videos íntimos de Yailin junto a Tecachi. Esa es una bajeza por la cual tampoco la gente que me ha pedido a mí que le mande el video, digo yo soy mi contribución a Yailin que no me lo ha pedido y a la sociedad es que yo no voy a replicar el video. Exacto. Esa es mi contribución. Sí, contribución a todas las que pasan por esa misma situación. Exactamente, al igual yo me pongo en los zapatos, no soy mujer, pero me pongo en los zapatos de cualquier persona que no le va a gustar ver un video íntimo por ahí regalo y menos haciendo todas las cosas que están en ese video. Entonces esa bajeza yo de corazón lo digo, para mí eso es lo más deplorable, eso es lo más asqueante que puede hacer cualquier persona. Y no se ha dicho nada si se va a tomar medidas, la artista no ha dicho nada, Yailin no ha dicho nada sobre el asunto, pero sería bueno que se tome ciertas medidas porque no hay que normalizar que se haga esa difusión de lo privado, aunque sea un artista, aunque se haya hecho, aunque se haya permitido grabar, si no salió en una página para adultos significa que no tiene su consentimiento. Entonces, que tomen cartas sobre el asunto ahí, pero bueno, también... Y todos, 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 en algún momento hemos tenido el desliz o el momento íntimo morboso de querer grabarse en un momento determinado con la pareja que tengo. Eso ha pasado con muchas personas y eso por esa razón hay que decirlo. Lo que pasa en cuatro paredes, ahí se debe de quedar. Pero, hago todo esto para que la gente sepa que estoy en apoyo a Yailin, la más viral, con respecto a esos videos que sean íntimos, que se han viralizado a través de Telegram, esas cosas. Yo estoy en favor de Yailin. ¡Escuchen bien! Estoy en favor de Yailin con respecto a los videos. Con lo que yo no estoy, y no es con lo que yo no estoy, con lo que siempre he pedido, y todo el que me sigue y sigue este espacio, tú lo sabes lo, Andri, he dicho que Yailin necesita manejo. Manejo. Sé que es una muchacha muy joven, sé que mucha presión, no es fácil para ella estar todos los días en la palestra, pero digo todo esto porque no hace tres meses que nosotros vimos a Yailin explotar en redes sociales en contra de Santiago Matías de la siguiente forma. Vamos a recordar el momento en el cual Yailin explotó. Ah, pero cuando yo era menor de edad, que tú querías estar tan tan conmigo, que yo te lo negué, es el dolor tuyo, que alante de tu amiga que llegó al programa, me diste a tu nalga una vez, que tú querías estar conmigo, yo con 17 años. Oíste, y suéltame en banda, y deja de estar pegándole cuernos a tu mujer, eso es malo, esa pobre mujer trabajando y teniendo tu hijo. Dice, le voy, si viene aquí, me da una entrevista, le pago los 20 mil. Mi Richard Mil cuánto vale, usted tiene eso, usted no tiene nada, búscame Richard Mil ese, que yo estoy atento, a carterita, que si yo, que si yo cuánto, a mí me las regalen, y usted le regala eso a su mujer. Daniel, tú no eres feliz, yo no sé qué es lo que te falta a ti en la vida, para que diga al otro tranquilo, a ti no te importa la vida ni mía ni de Dani. Miren por qué yo pido, Loandri, que esa niña debe de tener manejo. Necesitas, Yailin, asesores a tu lado, necesitas personas que te digan, controla tus emociones, necesitas un equipo entre ellos, una persona que te diga, toma terapia, porque no está mal lo que ella hizo. Ella tenía un pique, lo descargó, no está mal. Ahora, un artista con manejo no hace eso. No, y que realmente no sea como un manejo, sino que ella tenga un equipo, obviamente que tenga su manejador, pero que es algo que le dure en el tiempo, porque no vale de nada tener un manejo, por ejemplo, un periodo de tiempo, entonces me voy con otra persona, un periodo de tiempo, entonces como que el manejo va cambiando tanto, que no lo encuentran como imagen al final, como algo centrado, que pasa mucho con los artistas que tienen esa inestabilidad, con lo que tiene que ver con el manejo de publicaciones, con el manejo de estilismo, el manejo también personal del artista y así. Pero bueno, después de eso... El problema está que yo tengo que decirlo, y sácame de corto. Sácalo. Santiago Matías es demasiado bueno con Yailin, extremadamente bueno. Dirán, Juan Esteban, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando el problema de Tecachi y Yailin en Miami, ¿a quién llamó Yailin? A Santiago. ¿Quién cogió y mandó un seguridad huyendo? Santiago. En el momento en el cual, en el... No, en el United, no. Que estaban en una de las presentaciones de a los Fokers, Santiago decía... En el Garden. En el Garden. Free Yailin. Tecachi la tiene presa. Y se ha demostrado lo que dijo Santiago. ¿Por qué? Porque inmediatamente ella se separa de Tecachi, Yailin florece. Se libera, se libera. Se libera. Y no está mal, está bien, estoy contento con eso. Lo que yo estoy diciendo es por qué razón, para que ustedes me entiendan, el por qué ella necesita aprender a manejar sus emociones y tener un equipo de trabajo. Porque mira, ¿quién de nuevo es la persona que está al lado de ella? ¿Quién? Santiago Matías. Santiago Matías. Cuando ella vuelve a trabajar, se deja ya definitivamente de Tecachi por este momento, porque no se sabe. Se ve esta imagen donde ellos se ven caminando juntos por las calles de New York, en lo que parece, bueno, en lo que es un nuevo tema que ella tiene con un artista americano. Sí, con un rapero que es incluso... Sí, chiste, algo así. Está por ahí. Que es contrario a Tecachi. Que es, exactamente, que tiene una enemistad con él. Y nada, se ven ahí juntos y luego sale una entrevista donde vamos a ver el corte, se le pregunta varias cosas. Sí, veamos. Lo veo, se están picando, tú estás tirando bien duro. Yo veo como que esa es mi línea, yo caigo muy bien ahí. Y me estoy enfocando por esa línea. Tú sabes, yo me enfoco en todo, pero esa línea me gusta mucho. ¿Qué tú buscas ahora con tu música, con las mujeres? Oh, llegarle al corazón, llegarle, ¿qué más? Empoderarla. Claro, es que yo estoy empoderada. Uno no llora, uno factura, hermano. Eso de llorar, no se gusta. Pero bueno. Bueno, mira, en este caso, justamente, estaba buscando a la pública para decirle el nombre del rapero. El nombre del rapero. El rapero es contrario completamente a Tecachi. Lil TJ. Ajá. Lil TJ. Lil TJ. Lil TJ que ha dicho que todo aquel que escucha la música de Tecachi, no sabe de música, ese tipo de cosas, que rechazó en su momento haber tomado, tomarle dinero a Tecachi para crear controversia. Tecachi se conoce muy bien en el mundo del rap porque él maneja ese marketing de vamos a crear una controversia entre tú y yo para generar... Se sabe que se dice que Tecachi tiene que pagarle a los raperos norteamericanos y todo eso para que hagan colaboraciones con él en el sentido de que tiene que convencerlos con dinero porque no tiene el valor o el rango para hacer contenido con ellos. O sea, no el rango del dinero y nada, sino por la... Porque como él le dice, Tecachi chivato, ¿cómo se dice? Chota. Exacto. Entonces ya él como que no tiene ese honor, no sé. Sí. Pero vamos por ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso, hay que decirlo, que Tecachi ha sido, que ha manejado el marketing, o sea, conoce cómo la gente le gusta la controversia y ha sabido hacer controversias. O sea, es que eso es lo que decía este rapero. Yailin está grabando un tema con él, o sea, se ve que el nexo logrado es a través de Santiago Matías. Dicen por ahí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ahora Yailin es como que abiertamente enemiga de Tecachi, por así decirlo. Bueno, y si Tecachi fue quien supuestamente filtró los videos, entonces más razón hay que darle. Yo lo único que espero, lo ando y con esto, es que ella de verdad le saque beneficio. Que de verdad de esa muchacha, atención Santiago, Santiago, manito, usted es un tipo que sabe de esto, fírmala, fírmala. Logra un contrato con ella, logra un contrato con ella, que se deje manejar, porque independientemente de que mucha gente, por ejemplo, quiere controvertir contigo y eso, yo soy un tipo objetivo. No, pero sabe que... Tú eres un monstruo, tú eres un monstruo de la vaina. Pero sabe que Santiago ha dicho que él no trabaja ya con artista ni quiere firmar por el mismo sentido de que cuando firma, siempre tiene problemas, porque el artista en República Dominicana entiende que tiene que hacer lo que le dé la gana y Yailin, a pesar de todo, se ha destacado por hacer lo que le da la gana. Pero bueno, señores, otra información que viene por ahí o que ya está. Que la vamos a dar. Que la vamos a dar. Después de la pausa. Vamos a la pausa con lo que viene fuerte.